Son estos programas que apuntan a los jóvenes, entre ellos por ejemplo tenemos las Olimpiadas Escolares y otro es el Pone Pausa, del cual los jóvenes en el transcurso del tiempo se han apropiado de tal manera que cada año se apasionan cada uno de ellos para poder formar parte de esta propuesta que es justamente, como ya sabemos, no solamente crear, guionar, sino también producir, filmar y presentar en este concurso un corto audiovisual. Es así Ivana. Exactamente Orlando, es un gran evento el Pone Pausa, hoy fue la final como ya lo veníamos anticipando y hace un ratito nada más terminó, así que como vemos ahí en imágenes fue parte de lo que fue hoy una gran fiesta en el Espacio Multicultural, el programa de inclusión artística que propone, como vos decías bien a los estudiantes de las escuelas secundarias y las escuelas especiales la realización de un corto Esto es sobre distintas problemáticas juveniles y este año fue el tópico particular, 40 años de democracia La pregunta, digo, para los jóvenes que han participado e incluso lo que han ganado ¿Se esperaba en esta final y esta propuesta de gran fiesta? Tremendo ¿O fue una sorpresa? Viste que Pablo Parra nos anticipó que iban a poner la vara muy alta, así que evidentemente ya lo que vemos en imágenes es fabuloso, ya obviamente vamos a hablar con protagonistas una fiesta realmente en Mar de Ajó en esta ocasión, siempre se hacía en Santa, ahora en Mar de Ajó La verdad que fabuloso lo que se ve ahí, las imágenes, hace un ratito nada más La convocatoria, la cantidad de personas que fueron La convocatoria tremendo, pero bueno, la gente que está del otro lado, que no pudo quizás ir al pone pausa está esperando mirar el noticiero para ver quién fue el corto ganador A ver ¿Vos sabés cuál fue el corto ganador, Orlando? Quiero enterarme en este momento Atención, el corto ganador fue Narciso, hecho por los chicos y chicas de la Escuela Secundaria 14 de la Lucila del Mar, un corto que bueno, por supuesto vamos a ver acá, como todos los cortos del pone pausa los van a ver aquí en Canal 11, así que ese fue el ganador de esta tarde noche ya porque terminó a altas horas, así que ya casi antes de comenzar el noticiero Así que justamente al actor principal de Narciso, el corto ganador, lo tenemos aquí en el piso Matías, ¿cómo estás? Bienvenido Nada, fue muy lindo participar y es un gusto estar acá, la verdad, un honor Bueno, ¿se la esperaban? Contame un poco eso, cómo fue hace un ratito que les avisaron arriba del escenario, tuvieron que subir y bueno, realmente sentirse ganadores ¿Qué, se la esperaban? La verdad, estuvimos con mucha fe todo el corto, todo el evento fue muy hermoso y fue puro nervio y aunque ya la última parte del evento ya habíamos perdido la esperanza porque a pesar de que teníamos fe de nuestro corto que era bastante bueno había otros que la verdad que sí se lo merecían el premio y no teníamos ni idea Pero fue algo muy lindo, de nada, que no lo esperábamos, pero nada, cuando dieron el nombre del corto a nuestro, del corto ganador, fue una sorpresa terrible, estábamos a los gritos, fue súper lindo Me imagino, me imagino, bueno, y a vos te tocó ser el actor principal Sí ¿Querés que lo veamos mejor? Porque la gente que está del otro lado dice Bueno, pero yo quiero saber qué hizo Matías Dale, lo vemos Perfecto Vamos a ver Narciso, el ganador justamente de este, pone pausa 2023 Narciso Dale, Matías, apuráte y acá usame la crema Matías, buen día Otra vez era muy tarde, ¿no? Lo bueno es esperar Y a esta, ¿qué le pasa? Devina Siempre tan empático Dos Hay un cuatro Un cuatro Un cuatro No, también, siete Tres Un cuatro Un cuatro Un cuatro Un diez, como siempre Un diez ¿Qué es eso? Che, hay que hacer algo con Matías, ¿no? Sí, mamá No una idea Uy, mirá esa forma de caminar Ese estilo ¿No te interesa una persona de fotos? Cuéntanos Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a Natalia Díguero, nuestra profesora, y nada, eso. ¿Es la primera vez que participan del Ponepausa? La verdad creo que la mayoría del curso, los que trabajamos en el proyecto, sí, porque el año pasado nos lo habían propuesto, pero al final quedó en la nada y no participamos. Y no participaron. Bien, bueno, capaz que va a ser la primera vez de algunas, o ya que llegan este año. No, no, nosotros estamos en quinto y todavía tenemos el año que viene, pues es otra oportunidad. Bueno, entonces pueden otra oportunidad. O sea, ahora ya saben cómo afrontar esta situación. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto? La verdad me matás con la pregunta porque no tengo bien el dato, pero una semana sí nos llevó. Cuando ya lo empezaron a rodar de alguna manera. Sí, 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 bueno, bastantes, creo que dos semanas, una cosa así, pero a plena, la verdad, sí. Bueno, decimos, hablamos de la escuela, hablamos de los profes, hablamos de los compañeros, ¿y qué pasa con las familias? Porque todo ese tiempo, ¿no?, de repente quizás alguna mamá que pregunte, che, pero esto, ¿le quitan tiempo al estudio? No me hacen las tareas, no me estudian para la prueba y están todo el tiempo quizás con el guión, con el pone pausa. ¿Qué apoyo tienen de las familias? Porque me imagino que también deben decir, bueno, no, esto también es parte del proceso educativo. Bueno, por mi parte la verdad que tuve gran apoyo de mi familia, no sé el resto, pero la verdad que creo que no hubo ningún inconveniente a partir de eso, creo que la mayoría tuvo apoyo de parte de sus familiares. Y el que ganaron, no estaban chochas. Sí, obviamente, la verdad que estábamos todas re felices. Bueno, bueno, Matías, felicitaciones para vos, para todo el grupo, extenderle nuestros saludos. Y bueno, que el año que viene vuelvan a participar y quién te dice volver a tener alguno de esos premios, ¿no? ¿Por qué no? Ya van por todo, seguramente. Sí. Bueno, y cuando se vayan de viaje, ¿qué se ganaron? Un viaje a Córdoba. Bien, bueno, cuando se vayan de viaje vamos a estar ahí filmando también. Dale. Dale, traigan alfajores. Dale, dale. Gracias, Matías, gracias por venir. A vos, agradezco.